y mi hijo está en Discord y transmite en vivo para Discord, como posiblemente Agustín lo haga. En vivo. Tú, Pe, te dije que no. Entonces, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué momento nos estás mirando, no nos importa la temporalidad, lo importante es el canal. Bueno, esta es nuestra segunda clase, nuestro segundo encuentro, nuestra segunda conversación entre todos. Recién estaba comentando el primer fail que cometí generando contenido para la cátedra, y yo en este momento estoy en una habitación y en un escritorio que no es el mío, y uno de mis hijos streamea todos los días en Discord, y resulta que yo estaba grabando, y como tiene dos pantallas, en este momento yo tengo tres, no sé por qué, tiene dos pantallas, y después, como no tenía los lentes y después me los puse, puse el play en streaming en vivo, y entonces todos sus seguidores me empezaron a ver, y empezaron a saltar, no, 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 le armé un desparramo en el canal, después lo borré, después lo criticaron, pero bueno, fue como un gran fail, mi hijo durante dos días me estuvo criticando. Pero bueno, gracias a las críticas uno aprende. Pero pasado este momento así de cómo arruinar el canal de Discord de un adolescente, Julio, si querés, como una voz en el teléfono, seguramente ustedes no vieron esa novela, Alejandro y yo tampoco la vimos, pero siempre escuchamos hablar de ella. Julio, querés compartir la presentación que hicimos, la pusimos ya en Twitter, por si quieren ir bajándosela o si quieren ir viéndola, pero hoy vamos básicamente a hablar de vuelta de Snirsec, capitalismo de plataformas, ahí nos estás presentando el cronograma, muchos de ustedes no estaban todavía en el canal, cuando nosotros contábamos que la semana que viene nos va a acompañar en, no recuerdo si era el martes o el miércoles, pero ahora, después grabo un videíto en Instagram y lo subo también al sitio de Datosuba y también en el FSOC, en la plataforma de FSOC, nos va a estar acompañando Federico Cutzo, que Federico Cutzo cursó con nosotros en el año, no me contaba el otro día, en el año 2000, ya en el año 2000, en la sede que por ahí algunos de ustedes cursaron, que es la sede de Ramos Mejía, ¿no? Y bueno, en el año 2000 hacíamos cosas bastante diferentes porque no teníamos toda esta tecnología. Pero bueno, el libro se llama Olorama y Federico ha hecho una excelente investigación, es un libro precioso, la verdad, es un buen regalo para, ya que uno está juntando cuestiones para Navidad, pueden pedirlo para que se los regalen, es un libro que creo que ahora está bastante caro, pero realmente es un libro hermoso. Federico Cutzo, Olorama. Federico Cutzo después se especializó en periodismo de investigación, en periodismo de ciencia, y bueno, vamos a hablar un poco sobre las interfaces, los olores, hablábamos con el grupo que estaba antes sobre si habían leído El Perfume, este libro precioso de Susskind, que cuenta la leyenda que en realidad el libro no es obra de él, sino de una de sus estudiantes de doctorado, eso cuenta la leyenda, pero bueno, nadie lo sabrá con precisión. Bueno, vamos entonces a avanzar, me querés pasar a la próxima porque no tengo control, tenés nuestro control, ¿no? Tirame un siguiente, un... Eso. Sí, vamos a hacer ruido. No vemos las cosas tal como son, las vemos como somos nosotros. Siempre Alejandro nos invita a pensar de que, bueno, que uno tiene su marco ideológico conceptual, tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres, tienen sus propias miradas, tiene sus propios procesos de socialización, y a veces estas anteojeras, que en principio tienen un origen, parezco que estoy en el CBC con ustedes dando Berger y Lugman, ¿se acuerdan de la socialización primera y secundaria? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Lo vieron en Berger y Lugman? ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? Yo veo una chica que hace zinc que me va diciendo no con la cabeza, no. A nosotros nos lo enseñó un profesor de sociología en Puan, que da en sociales, uno canoso, que parece medio crusty, muy gracioso, un genio. Ajá, gracias Agustín. ¿Te acordás? Los procesos de socialización secundaria y primaria que empezó él a hablar, y después muchos sociólogos comenzaron a hablar esto también después, que nos van como nutriendo, nos van abriendo en las palabras, en las configuraciones, como ayer nos traía Alejandro a través de esta frase de Wilkestein. Y bueno, a Nisnen nuevamente nos recuerda esta interfaz que ya, estas anteojeras que nosotros tenemos, ¿no? Nuestros preconceptos, nuestros marcos ideológicos que hacen que nuestro cotidiano sea un poco diferente. Ale, ¿querés comentar algo de esta hermosa escritora que habló sobre el Oriente? ¿Ale? No sé si me escuchás, otra vez estamos en la sesión espiritista. Bueno, vamos a seguir adelante. Yulias, ¿me vamos a la próxima? Estos son dos libros que en realidad son una trilogía. Laura Alcoba, Laura Alcoba es una escritora, es una escritora argentina, pero en realidad tuvo que emigrar siendo muy chiquita a París, a Francia, porque sus padres militaban en montoneros, y escribió esta trilogía, pero preciosa, ¿no? La casa de los conejos es el comienzo de la trilogía y termina con la danza de la araña y en el medio está el azul de las abejas. Y ustedes dirán, ¿qué hace Estela con una literatura como esta? ¿Por qué nos trae a Laura Alcoba en esta trilogía? Y se las traigo por lo siguiente, porque ayer nosotros hablábamos de las ficciones y de los relatos ficcionales, ¿no? Y traíamos a tres personas, traíamos a Pou, traíamos a Kafka y traíamos a Borges, y en Pou yo había elegido la carta robada. Y justamente, justamente, Laura Alcoba, en La casa de los conejos, La casa de los conejos es un relato que sitúa a Laura, que vivió y nació, bueno, ella nace en La Plata, y La casa de los conejos era el lugar en donde Montoneros imprimía su revista, su diario clandestino. Y se llama así, no voy a espolear el libro, porque realmente escribe muy bien, muy bien, muy dulce, es una escritura preciosa. Y en La casa de los conejos es porque, donde estaba la imprenta, la imprenta montonera, digamos, como pantalla, habían hecho un criadero, habían modificado esta casa y habían hecho un criadero de conejos para vender, ¿no? Entonces, de esta manera podían entrar y salir camionetas, porque supuestamente entraban y salían conejos para vender en toda la plata. El tema es quién come conejos, ¿no? Pero bueno, no importa. Eso también ella se pregunta acá en el libro, ¿quién comía conejos? La persona que diseñó el lugar donde se esconde la imprenta, y en este sentido en el relato aparece esta cuestión de el cuarto o la puerta oculta, al mejor estilo, a Ana Frank, ¿no? El que diseña la casa, ella siempre habla de un ingeniero, ¿no? Y resulta que estando, ella después en París, siendo más grande, le cuentan, cuando logra irse con su familia, ya se va siendo muy, muy chiquita, les conté eso ya, le cuentan qué sucedió después que ellos se van de ahí rápidamente porque los descubren, qué sucede con los que estaban viviendo en este espacio y cómo es que los descubren. Y es exactamente, y ella vincula exacto el tema de la carta robada, ¿no? Y este ingeniero, ¿sí? Cada vez que las personas querían ir a la casa, se les tapaba los ojos y se los mareaba, pero, 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 al finalizar el libro, Laura escribe una frase, y ella habla de la evidencia excesiva. El ingeniero sabía muchas cosas, sabía la geografía del lugar, sabía cómo eran los techos, sabía cuáles eran los materiales, y después, en los relatos de los sobrevivientes, se sabe que este ingeniero, que es una persona que tiene nombre y apellido, fue finalmente el que los delató. Porque si bien a él lo mareaban para llegar a la casa de los conejos, al conocer, por esa, esta densidad de información que uno tiene, ¿no? Esta evidencia excesiva, como dice acá Laura, uno tiene una evidencia excesiva de los espacios y los lugares, pero, en realidad, no los pone en juego, como nosotros no los hemos puesto en juego hasta el momento, ¿no? Hasta ahora, en nuestro cotidiano. Pero cuando nosotros pasamos, después de 15 días, los primeros 15 días del encierro, de este encierro en relación a este fenómeno mundial del COVID, empezó a haber determinada evidencia excesiva de datos y de cosas que antes no prestaban la atención, pero que empezaron a ser como muy básicas y muy necesarias y muy puntuales, ¿no? Como ciertos rituales que uno no teníamos presentes en nuestro hogar, pero que cada vez se hicieron más, más, más fuertes, y uno ya después los empezó a rutinizar. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? En este caso, con Laura, Laura dice, bueno, este señor sabía, como les dije, cuál era la geografía, cuál era el espacio, cómo eran los detalles de la casa, cómo eran las entradas y salidas, y entonces la casa se descubre rápidamente y por eso los militares después llegan rápidamente y realmente después se produce un montón de desapariciones con esto. Pero vinculándonos con el registro de lo cotidiano, con las evidencias nuestras del cotidiano, nosotros empezamos a percibir nuestras casas, empezamos a percibir sus olores, empezamos a percibir los espacios, empezamos a darnos cuenta de que necesitamos cierta intimidad, cierto lugar para estar tranquilos. Tengo relatos de muchas personas que señalan que, por ejemplo, empezaron a tener sesiones de terapia y empezaron a tener sesiones de terapia acostados en la bañadera para tener un espacio y para sentirse como un espacio propio íntimo, la intimidad. Yo no los veo a todos ustedes, pero me gustaría saber quizá por ahí por el chat desde dónde están y cómo están estudiando, cuál es su espacio, si no tuvieron que reconfigurarlo, tuvieron que armarse como un pequeño, una pequeña cueva en su propia casa, por la cantidad de gente que está a su alrededor. ¿Cuáles son estos indicios nuevos que ustedes tuvieron que aprender a no solamente a convivir, sino también a negociar, negociar su propia intimidad? Entonces, estos indicios, esta carta robada, esta cosa que antes estaba presente pero que no le dábamos trascendencia, también son parte de aquellos elementos que aparecen reflejados en esta película o en este documental de Social Dilema que comentábamos ayer, estas cuestiones que no son menores, no son menores y que en realidad interfieren y están todo el tiempo presentes con nosotros. Y ahora vamos a hablar del WhatsApp. Si ustedes miran la transparencia, si miran la imagen, aquí yo ayer jugaba con esta calle, esta calle que aparece en la primera descripción que hace Pou, de dónde estaba, de cómo era la casa, cómo era el lugar, en dónde está este personaje principal y esta es la casa, esta es la casa, esta es la calle y esta es la casa vista desde arriba, la Rue Faurot en el barrio Saint-Germain. Entonces, nosotros podemos hasta visitar, vamos a tener una invitada que era la antigua adjunta y también compañera y amiga, muy querida amiga Gabriela Suet, que en este momento está viviendo en México y ella hizo algo muy interesante de ir siguiendo los rastros de Borges por la ciudad de Buenos Aires, cartografiar a Borges a través de la ciudad y sus cuentos, y las rutinas de Borges, Borges que vivía en ese barrio de Recoleta y cuáles eran los tiempos y qué cosas hacía y por qué hacía y qué describe y cómo describe. Bueno, cuando Pou está hablando, está hablando de ahí, de ese lugar, que uno lo puede ya geolocalizar, al igual que lo hace Laura en la Casa de los Conejos. Cuando uno habla también de los tiempos de, estos tiempos COVID, estos tiempos nuevos que estamos transitando, hay una categoría fuerte, fuerte, que da vuelta, que nos permite ver la segunda, digamos, la próxima transparencia, que es esta tarta quemada. Esto es una tarta de atún quemada, ¿no? Ustedes dice, Estela, ¿cocinas horrible? Sí, la verdad que sí, yo cocino horrible, pero yo les juro que estuve media hora picando cebolla para que esa tarta no esté quemada como está quemada ahí. Lo que resta de la tarta se lo comió Uma, porque fueron dos, dos partidas. yo le dije a uno de mis hijos, escuchame, dejé una tarta en el horno, por favor, fíjate. Es una hora capaz, siendo bueno. Claro, sí. No, yo ya, el tiempo, el tiempo es solo un instante, ¿no? Alejandro, hace muchísimos años escribió sobre la temporalidad. vos, Julio, hace menos de un mes acabás de largar un libro hermoso que lo vamos a disfrutar acá en la Argentina cuando llegue con Alejandro y hay algo que ustedes tomaron que es la construcción, el tiempo es una construcción social. Bueno, yo este pescado, no vamos a adelantar su nombre, pero ya me lo van a conocer, a este pescado le dije, por favor, ¿podrías controlar la tarta? Me dijo, sí, 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 y de una partida fue a otra y se quedaron tres personas sin almorzar, ¿no? Y el tiempo, y el tiempo fue solo un instante. Salchichas ahí. La verdad, ni me pregunté, ni pregunté qué comieron porque mi, encima que estuve perdiendo el tiempo. Mirá, ya que hablamos de construcción del tiempo, el haste del libro, cuando Alejandro, vamos a aprovechar que no tiene internet, cuando me dijo de escribir el libro, me sentó, me acuerdo, en una mesa, en una cafetería y me dijo, bueno, yo quiero escribir un libro en un mes, vamos a escribir este libro en un mes. Y claro, a mí, o sea, la primera propuesta me hacía Alejandro, me corrí a la gota y yo dije, sí, dale, ya está, mi primer libro, no te voy a decir que no. Y se me ocurrió algo, fue muy divertido, yo armé una bitácora, tengo una bitácora guardada de todos los días, cada vez que escribíamos sentía, ponía día uno, y empezaba, ¿dónde estaba? Y empezaba, y anotaba qué es lo que habíamos escrito avanzado. Y claro, cuando pasa el mes, nosotros nos juntamos una vez por semana, cuando pasa el mes, me dijo, che, está difícil cómo cumplir con el plazo, le digo, no sé, le digo, y le muestro la bitácora y nos habíamos juntado cinco días, vos me dijiste un mes, para mí el mes son 30 días, vamos por el día 5 recién. Se entró a la mamá, se cagó de la risa, por una expresión, me dijo, tenés razón, te lo tomo. Y ahí, igual terminamos haciendo 200 días y tardamos dos años en escribirlo, pero bueno, es así la vida. Esa es un, dos, mirá vos, dos años, ¿cuántos encuentros? vos sos una persona muy justa, ¿cuántos encuentros? Y te busco, pero son casi ciento y pico de encuentros tuvimos. Hasta arriba del avión, tengo uno, escribí arriba del avión, o sea, anotabas todo, ¿dónde estabas? ¿Qué lugar? ¿En el avión? Pero esta cuestión del tiempo, ¿no? Al salir la rutina, entonces, antes, antes de... Está conectado, he hecho todo. Hola maestro, te queremos, somos, vos sabés que somos, somos, somos tus hijos, y digitales. Sí, sí. Hay, hay una, doscientos días, mirá vos, escúchame. Hay un libro, de, de, de la historia de la vida privada, esta, es una colección de George Tobee, de, de acá, de acá, de este libro, voy a sacar el dato, y ahora le volvemos a preguntar a Ale, este dato que hice tres aves marías, la pregunta que vamos a leer acá en el chat es, y va tiempo en el aire, ¿qué estoy cocinando que dura tres aves marías? Según, ¿no? No. Yo ya lo sé. George Tobee, y habla de la alta edad media, y les puedo decir hasta la página, ¿no? que una persona, la alta edad media, para saber, para saber si había algo que se estaba cocinando, ¿no? La cotoría del tiempo, no, no, no hay reloj, ¿no? Se amanece, atardece, en realidad, si estamos cerca de una iglesia, nos va estableciendo los tiempos de rezo en función de las campanadas, entonces la temporalidad tiene que ver con el ganado. ¡Bien, Julie! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Agelen! ¡Humbo duro! ¿Cómo hacíamos para saber? Lo dice Dubí, lo cuenta Dubí en la historia de la vida privada, ¿no? ¿Cómo perdimos, cómo el hombre, en función de tener un reloj, empieza a tabular y empieza a establecer, como me dijeron, dos partidas, ¿no? El tiempo, el tiempo es solo un instante, más, esta cuestión que veníamos trabajándola, ¿no? No vemos que vemos, ¿no? Estas dos cuestiones de los detalles y de las temporalidades. Alejandro escribió un libro hace más de 20 años donde hay todo un capítulo entero sobre el tiempo. Yo creo que lo leí en Epistemología, en el CBC con Esther Díaz. ¿Es así, Ale? ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, te escucho. Estaba viendo, cuando hablabas de lo de Ave María me hizo acordar a esa cosa que se pone ahora para ver si el huevo está duro, ¿viste? Que se pone una cosita como un reloj, pero no es un reloj, es algo que cambia de color según pasa el tiempo. Por eso me hizo acordar el huevo duro. Yo lo tengo, lo tengo, es una cosita, es un huevo duro de plástico que Buma lo destrozó, by the way, y cambiaba de color y entonces vos sabías ya si podías sacar y tener el huevo. Vas a tener que mutear, Julis. Está bueno, está bueno, está difícil. Ya estabas diciendo, Ale, en relación a la construcción del tiempo. Bueno, volviendo a lo que estás hablando del tiempo, de la construcción social de la temporalidad, ¿no? Exacto. Ahí hay momentos que son, sí, la construcción del tiempo, hay una referencia muy importante. Ay, lo perdimos. Ya me está diciendo por fuera y ya es como la cuarta, quinta vez que se le cae la... Bueno, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a hacer Verlens Capital al mejor estilo Shoshana Suov, este capitalismo de vigilancia que empezamos a transitar y lo primero, vamos a la próxima, Jules, que es, cuando uno empieza, yo empecé desde una máquina IP que no tenía referencia a buscar la palabra plataforma, me aparecía primero la plataforma, la primera cuestión que aparecía era la plataforma de sociales, después me apareció, a ver, esperen que lo leo un poquito mejor, lo voy a agrandar, a ver, lo vamos a ver si lo podemos agrandar, bueno, no lo puedo agrandar, no importa, la plataforma 10, empezaron a aparecer diferentes cuestiones que no tenía que ver ninguna con capitalismo de plataformas y esto tenía que ver con las búsquedas, con las huellas que esa máquina que no era la mía había realizado. Entonces, con esta pequeña prueba sobre los buscadores, en realidad lo que quería señalar es, bueno, evidentemente uno va dejando huellas, va dejando trazos, va dejando líneas en las propias búsquedas, Page, y cuando empezó a trabajar sobre el algoritmo de recomendación que está bajo Google, justamente armó un bucle muy interesante en relación a esto, pero pasemos a la siguiente, no sé si ustedes la conocen a Dalila Pusovio y por qué está aquí. Bueno, Dalila Pusovio en realidad nació en 1945, formó parte de lo que fue el Ditela, ahí ven una foto de ella con su propio nombre en ese hermoso vestido, ¿no? Y es una diseñadora y una artista conceptual. Y Dalila Pusovio hizo algo, en realidad está esto hipervinculado con lo que ayer hablábamos de los perfumes, ¿no? Del pop art argentino. Y Dalila Pusovio tiene esta cuestión de la, de, de, del ensamble entre la obra de arte y el consumo. Este va y ven entre el consumo y obra de arte. y se preguntarán ¿cuál es el guiño? Bueno, en el año, en realidad, 60, Dalila empieza a trabajar sobre lo que las personas, lo que las mujeres llevábamos puesto y se da cuenta muy tempranamente que el pop empieza a tener una peregrinancia en la ciudad de Buenos Aires y propone lo que van a ver ahora en la próxima transparencia, de Julio nos la pasás, el zapato arti. ¿Qué es el zapato arti? Y justamente es una plataforma de colores y de colores fluo. Y ella cuenta que va con la propuesta a Grimoldi, ¿no? Ahí está, Dalila Pusovio, el de Itela, ¿no? La idea de brecho exactamente es lo que estaba puesto antes y va y le propone a Grimoldi y mira la vidriera de Grimoldi y los zapatos de Grimoldi eran marrones, negros, marrones, no sé si ustedes recuerdan sus zapatos de la primaria, cómo iban a la primaria y eran un mundo sin color, era una cosa espantosa, era probiosa, ¿no? Y ahora uno mira y uno se pone los colores en los pies o se pone medias de colores y justamente Dalila lo que hizo fue esto, ¿no? en pleno explosión pop produjo un objeto pero al mismo tiempo la idea las toppers de lonas blancas, sí puede ser, pero justamente propuso empezar a que la mujer se empiece a elevar y que esta elevación tenga colores y unos colores extraordinarios, esta foto que ustedes ven ahí, estos zapatos están adentro de un museo, están en la vitrina en un museo, en un museo obviamente de moda, pero lo más interesante que de vuelta voy a la interfaz, voy a la idea de plataforma, voy a la, justamente se llamaban plataforma, plataformas arti, voy a la idea de capitalismo, nosotros con justamente con la producción de medios masivos, con la producción de consumos masivos mejor dicho, la ropa empezó a ser también un objeto, un objeto en donde el sujeto tiene que encajar, mi abuelo, uno de mis abuelos era sastre, ¿no? y esto Julio yo lo escuché una vez, mi abuelo me enseñó en realidad que el sastre amolda la tela al cuerpo y nosotros nos vivimos amoldando nosotros a un determinado patrón, ¿no? a un determinado estilo. Entonces de vuelta, una de las cosas que hacen estas plataformas con cada uno de nosotros es ubicarnos en un lugar, es establezarnos en un lugar y darnos supuestamente un beneficio y un espacio muy, pero muy chiquito para movernos. De vuelta, nosotros no podemos, antiguamente el sastre adecuaba en función de nuestro cuerpo y establecía un ritmo entre la tela y el cuerpo de cada uno. Ahora, no, ahora uno va a determinado lugar, ¿sí? va a determinado espacio de consumo y uno tiene que adecuarse, ¿sí? a lo que ya se ha estandarizado y perdemos ahí muchísimo porque perdemos también porque de vuelta empezamos a entrar como en una lógica de patrón. Entonces, una de las cuestiones que se preguntaba esta artista y se pregunta porque todavía Dalila vive, ¿no? Es, ¿podemos cambiar nuestra anatomía? ¿tenemos que cambiar nuestra anatomía? algo que Donna Haraway también se pregunta en muchos de los textos que trabaja y que nosotros vamos a trabajar y para trabajar la vinculación entre cuerpo, sujeto y plataformas, vamos a tener una entrevista justamente con Lux Moreno que es una filósofa y que también forma parte de nuestra cátedra y con Lux vamos a trabajar uno de, que en realidad es su tesis de maestría, vamos a trabajar uno de sus libros que es el, que habla sobre el activismo gordo, ¿no? El lugar del activismo gordo. Pero en estos zapatos arti, vuelvo al zapato arti en sí, se habla y hablamos de, sí, se habla de esta doble trascendencia, ¿no? Entre el uso y lo estético. El otro día mientras paseaba Uma pasó, pasaron unos zapatos, pasaron unas zapatillas adidas de colores, ¿no? De unos colores pasteles, eran amarillos, yo dije, bueno, volvieron, volvieron los colores otra vez en los diseños, ¿no? Diseño y color. En la próxima van a ver uno, un primer plano de cómo y la letra justamente de ella, un primer plano de la plataforma, ¿sí? De la mujer del Bernisage del 67, 68, de los 70 y cómo Grimoldi empezó a poner estos objetos nuevos, ¿no? Dentro de sus vidrieras. Vamos de vuelta, pasamos a las próximas, Jules. Bueno, yo he viajado muchas veces a China y esto fue algo que me impactó muchísimo. Este era una especie de bar en un lugar medio inhóspito y ellas están vestidas con el traje oficial maoísta, ¿no? pero hay todo un menú que yo intentaba configurar y decirles, bueno, yo no quiero esto, yo quiero, ¿vieron cuando uno dice, va al McDonald's y le dice, bueno, no me hagas la hamburguesa, sacale el pepinillo, sacale la cebolla, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, eso, de pedir, bueno, tal cosa, sacale esto, sacale lo otro, yo intentaba convencerlas pero ellas me decían que no, que ese era el menú y no había otra forma y no hubo forma de sacarlas de ahí, pero lo interesante era esta cuestión de, lo vemos que vemos, ellas me estaban ahí publicitando de que ellas son chinas y que por más que estén en un lugar, sí, que el capitalismo ha avanzado de una manera porque en China el capitalismo es algo algo que está constantemente presente, pero aparece otra vez allí muy presente la complejidad de los sistemas, la complejidad de la moda, el uso de los colores y la diversidad y ahí lo vemos también en la próxima que lo tenemos a Jeremy Scott en su campaña, en la primer campaña que larga, lo muestra justamente el objeto de deseo de la hamburguesa de McDonnell allí. Entonces, vamos a ir al mapa y al territorio, vamos a ir ya buceando cada vez más hacia Snirsec, en mapa y el territorio es un libro, es una novela de Hollombeck, y acá también nosotros durante toda esta, nuestra toda escolaridad primaria fuimos como construyendo la idea de la plataforma continental, y comenzamos a comprender lo que es un laúd y lo que es el impacto de la plataforma continental cuando el año pasado tuvimos el acontecimiento del submarino del Ara San Juan, por primera vez todos empezamos a comprender cómo es un territorio, cómo se grafica, cómo se visualiza un espacio, no sé si ustedes recuerdan en ese momento la televisión que graficaba lo que era un laúd y si el submarino estaba de un lado del laúd y si había un abismo y si no había un abismo y la presión y uno empezaba a escuchar y ahí de vuelta todo el tiempo hablaban de la plataforma, la plataforma, la plataforma, entonces acá tenemos como la plataforma como metáfora, la plataforma como compuerta, la plataforma para elevarnos por un lado en términos de estos zapatos voy de vuelta a la moda, al zapato arti, a Dalila, la moda y por el otro lado la plataforma como espacio geográfico, como lugar de conversación, como lugar territorial, como lugar de disputa político, porque si ahí a propósito puse esto aquí porque aquí vemos a las Malvinas, la plataforma, la famosa plataforma continental que hace que los famosos 200 kilómetros, los espacios de esta plataforma que implica y las configuraciones y las visualizaciones. Entonces, vamos a mirar la próxima y acá volvemos a lo digital, ¿no? Este es un análisis que hace todos los años una compañía que se llama We Are Social, ahora después les vamos a poner la página ahí, el link en internet, We Are Social con HotSuite y me van a decir, Estela, son dos empresas, sí, sí, son dos empresas, dos empresas que están investigando todo el tiempo, ¿sí? ¿Quiénes y cómo nos conectamos alrededor del mundo? Y esta es una es una de las transparencias que ellos están publicitando ahora, esta presentación tiene 186 transparencias y no, y en esta presentación vuelve a establecer el mapa y el territorio, ¿no? Vuelve a hablarnos sobre quiénes estamos, cuántos somos, cómo nos conectamos, cómo, cómo nos vinculamos en pleno proceso de pandemia. Entonces, por un lado, cuántos habitantes somos a nivel global, ¿sí? ¿Cuántos estamos en ciudades? ¿Sí? ¿Cuántos usamos teléfonos celulares? Vayan mirando los datos, ¿no? ¿Cuántos celulares hay? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos enlaces en el internet hay? ¿Cuánta gente está consumiendo medios sociales? ¿No? Vamos a la próxima, Mayules. Cuando uno habla de capitalismo de plataformas, uno ve un crecimiento exponencial a partir del 2013 en adelante de una manera, con una gran concentración, con un gran protagonismo de muchísimas empresas, muchísimas empresas. y estas empresas hacen que, nosotros las, en principio, hace unos años estudiábamos alguna de ellas, una era Google, hablábamos de plataformas GAFA, recuerdo. Estela, Rodrigo, Rodrigo no entendió el último tramo, Rodri, si podés salir el micrófono para consultar o dejar la pregunta respecto a qué no entendiste nada, nada de todo lo que vino hablando Estela o algún punto particular. ¿Puedo meterme un segundo? Sí. Hay mucha gente que está perdida del hilo y está mandando por el chat y por WhatsApp que no entiende la relación entre las tres cosas que se mostraron y se explicaron. Bien, las tres cosas tienen que ver con metáforas. Primero tenemos la metáfora del tiempo, ¿no? La metáfora del tiempo es sustancial. Por ejemplo, si yo ahora estoy trabajando con ustedes, vos hablabas recién Agustín del WhatsApp, si yo mando un mensaje, un mensaje se va, el mensaje va a las toninas, rebote y vuelve, ¿vos te das cuenta de que va a las toninas? Agustín, ¿haceme sí con la gruesa o no con la gruesa? No, no, abre el micrófono, no, no me da cuenta. No, no te das cuenta. Entonces, ahí el tiempo, la configuración nueva del tiempo, ¿sí? En el espacio digital primero es súper importante comprenderla. La segunda cuestión, o sea, el tiempo con respecto, si vos querés decir, ¿qué tiene que ver la tarta quemada? Y la tarta quemada tiene que ver con que el tiempo también es una construcción social. Y al ser el tiempo una construcción social y una construcción epocal, más el entorno digital, más que el mundo se detuvo, ahí empieza en la coalición, empieza a ser cada vez más complejo y más tenso la relación entre el espacio, tiempo y sujeto. Esta cuestión que antes veíamos como muy natural, cada vez se va complejizando más, ¿sí? Cada vez aparece como chocando como una placa tectónica contra otra. Antes no lo veíamos, pero ahora sí se está viendo, ¿sí? La aceleración que por ejemplo que vos me estás escuchando y al mismo tiempo ves un canal de WhatsApp y suponete que yo te contesto y hay otro que te contesta, entonces la aceleración hace que tic, 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 hace que vos pierdas esta construcción, esta relación, este vínculo. Entonces, la tarta tiene que ver con eso, como que el tiempo es un nuevo pacto que uno tiene que empezar a reconfigurar y a ver. La segunda que tiene que ver con el cuerpo, que yo lo traje a través de la moda, a través de las plataformas, a través de Dalila. ¿Qué tiene que ver la moda, Dalila? Sí, ella, yo jugué con la palabra plataforma, jugué con la palabra plataforma, que traía justamente, Dalila habla de las plataformas de los zapatos artist, el lugar para elevar a la mujer en pleno proceso pop de un grupo de la Ciudad de Buenos Aires, en pleno proceso pop de una vanguardia que era el de Itela, de un grupo muy particular, pero que al mismo tiempo entró en un proceso de customización, en realidad empezó un proceso de mercantilización a relaciones a objetos, ¿no? Que fueron las famosas plataformas de los años 70. Pero, ahí, ahí, hay de vuelta un diálogo entre los consumos, las vanguardias y los sujetos, las personas, y empezamos a trabajar sobre una configuración corporal, y eso empieza también a tener otro tiempo. Entonces, lo corporal también está muy presente en el diseño de una interfaz. No sé si ayer ustedes recuerdan que yo hablaba de la coordinación visomotora, ¿se acuerdan que hablé del ejemplo de manejar, cuando vos vas manejando, vos estás, si alguno de ustedes maneja o anda en bicicleta, está previendo el movimiento del otro, y entonces va previendo y se va armando un espacio. Nadie nos enseñó a configurar ese espacio. Cuando, por ejemplo, ustedes aprendieron a manejar, hay un tope, ¿sí? Que uno imagina que el capó termina ahí y el baúl termina en otro lado y va armándose el espacio que es esa heladera, que es ese auto. ¿Se entiende? Y va armando esa configuración espacial. En una plataforma, ¿cómo hago para que un usuario se arme esa configuración? ¿Cómo armo ese modelo mental? Es todo un proceso de construcción. Y también, como es un proceso de construcción, al mismo tiempo es un proceso de domesticación, ¿sí? Para yo ponerme en una plataforma, para yo hacer, hacer un usuario en una plataforma, tuvo que ver procesos paulatinos, ¿sí? De domesticación invisibles, transparentes, que hicieron que después lo que nosotros consideramos que es natural no es para nada natural. Y ahí en Social Dilema te aparece y te estalla en la cabeza, te están todo el tiempo diciéndote eso. Y mirá lo que hice, y mirá lo que hice. La tengo que ver todavía. Ahí en lo que vos te estás explicando hay también como una, o sea, hay una arquitectura, ¿no es cierto? Claro. Como lo que mostraron del laberinto. Exactamente. Vos tenés un, cuando ahora estamos, vos estás mirando la pantalla, tenés un diseño, a ver, ¿dónde vas a entrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué lugar? Para hacer ese diseño hubo alguien que pensó cuáles serían las estrategias y dijo, bueno, a ver, el usuario, ¿qué límites tiene? El administrador, ¿qué límites tiene? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué usos tiene? ¿Cuál va a ser la usabilidad? ¿Cómo hago para que esta persona no se estrese? No diga, no, yo con esto, con esto no puedo, con esto en la verdad, me estoy estresando, me estoy angustiando, yo no puedo entrar a un Meet. No sé si a ustedes les pasó de tener dificultades para entrar a un WebEx e instalarse en un WebEx. Participaron a veces no sé lo que es, pero me negué a cursar todo el 4 meses pasado antes que hacer esto, así que entiendo. Bueno, es otra de las plataformas por las cuales, por ejemplo, se están dando clases y para eso hay que bajarse un programita, a veces ese programita colisiona con los programas que están en la máquina, entonces uno tiene que empezar a customizar de vuelta todo para que yo pueda conectarme. Entonces, voy de vuelta. La experiencia de usuario, también es un proceso que tenemos que ir domesticando, y de eso se trata también el capitalismo de plataformas, de eso también se habla cuando yo hablo de plataformas. Cuando vos estuviste en la primaria, y todos nosotros estuvimos en la primaria, y nos mostraron un mapa, nos hablaron de un territorio. Nosotros no sabíamos dónde estaban las Malvinas, pero sabíamos que existían y que eran argentinas. Sabíamos, por ahí nunca habíamos viajado, Jujuy, pero conocíamos Jujuy porque nos mostraron nuestro país, nuestras provincias, nos empezaron a marcar, en la relación a construirse un sujeto, un sujeto argentino, un sujeto que es nativo de un lugar, nos empezaron a marcar un territorio y nos hicieron que visualicemos ese territorio. No solamente lo cantamos, sino lo pudimos ver a través de qué? de un mapa de papel. Cuando yo traigo el ejemplo del submarino ARA San Juan fue el momento más explosivo en donde todos empezamos a hablar en realidad de esa gran masa de territorio que desconocíamos, que es la Plataforma Continental, que era donde supuestamente este submarino quedó anclado. Por eso vuelvo y trabajaba con la idea de Plataforma. ¿Hasta ahí vamos, Julio? Porque no leo el chat, veo que va pasa, pasa recién, pero si leo el chat no presto atención a lo que estoy haciendo. Estoy haciendo algunas aclaraciones de cómo va a ser la dinámica de teóricos con los invitados y demás y que después cuando estén confirmados los que faltan subís bien cómo se va a dar semana a semana y recordar que los teóricos son de contenido obligatorio pero es necesario que estén en todos. O sea, sepan que hay uno que va a hacer sobre contenido respecto a la bibliografía del programa y en otro donde vendrá una entrevistada para que lo podamos interpelar, complementen los temas de esa semana que está bueno pero bueno, por eso están todos siendo grabados para evitar lío, superposición y que la experiencia sea la mejor posible. Bien, entonces, volviendo al tema de Snirsex ¿no? y Capitalismo de Plataformas y el texto de Capitalismo de Plataformas justamente lo que estaba tratando yo de ir construyendo paulatinamente es esta idea de mapa y de territorio y es esta idea de, bueno, en este territorio global cuántos millones de personas somos cuántos tenemos celulares cuántos tienen conexión a internet cuántos usan redes sociales y ahora en esta transparencia que está poniendo Julio cuánto tiempo pasamos la gente digamos las empresas empiezan a medir cuánto tiempo están las personas en internet seis horas cuánto tiempo están usando redes sociales cuánto tiempo miran televisión cuánto tiempo escuchan cuánto tiempo juegan esto es un promedio de determinados países pero lo mágico de todo esto es que si ustedes miran sus teléfonos o entran en Netflix les van a decir cuáles son los consumos que ustedes están teniendo por día de cada uno de ellos si uno quiere puede bajarse programitas y le va diciendo cuál es el consumo que va teniendo por semana en cada uno de los lugares ¿sí? justamente acá Macafirpo pone las aplicaciones ahora vienen con un control de ese tipo claro ahí tenemos esta investigación de VR Social y HotSuite lo que están haciendo es un promedio a nivel mundial entonces la plataforma SNIRS dice la plataforma como infraestructura digital permite que las personas interactúen y en realidad al permitir que estas personas interactúen se enfocan en la extracción y uso de un de un particular de una particular materia prima que la materia prima son los datos que es lo que no está diciendo estas transparencias o sea que haya gente seis horas cuarenta y dos minutos y haya gente vinculándose durante seis horas cuarenta y dos minutos nos habla justamente de una infraestructura que lo que está haciendo es estar tomando información tomando datos durante seis horas y cuarenta y dos minutos entonces las actividades de cada uno de nosotros la actividad misma de cada uno de nosotros es la fuente natural de esta materia prima y esto es lo que está diciendo SNIRS en la primera parte del primer capítulo ¿no? ya no es el petróleo ya no es una community ya no es el campo no es las vacas no es el trigo no somos nosotros la materia prima de este capitalismo de plataformas y esto es a nivel mundial y esto es nuevo y por eso SNIRS lo está refinando en el texto ¿no? dice por primera vez no importa donde estés vos pasas a ser el que mueve el mundo es por si mueve diría diría Alejandro el mundo se mueve y cada uno de nosotros somos la palanca que activa el mundo ¿no? y esto es novedoso ¿sí? porque al ser novedoso al mismo tiempo es invisible porque ¿cómo es que nosotros somos los que estamos moviendo al mundo? y este efecto de Julio ¿me pasas al anterior? que quiero que vean la cantidad de billones de personas que somos cuanto si tenemos 7.7 billones de personas y tenemos que de la cantidad de esta población el 56% está en ciudades cuanto más gente cuanto más usuarios tengan las plataformas más valiosa se va a convertir la plataforma ¿no? y esta es otra de las cuestiones que empieza a decir Snirsek en el libro guarda ok quien está cuanto más gente está cuanto más tráfico hay en una plataforma ¿sí? más monetiza que es parte Agustín te invito a ya que estamos hablando hoy más con vos a ver justamente el documental este en donde está uno de los think tanks de una de las empresas que dice bueno cuando yo llegaba a casa lo único que hacía que es de Pinterest lo único que hacía era mirar y y meterme en las últimas actualizaciones ¿no? y me di cuenta de que estaba perdiendo mi vida ¿sí? de social dilema entonces mientras más personas googlean dice Snirsek más preciso se vuelve el algoritmo de Google bueno esta es una de las condiciones del algoritmo y más útil resulta lógicamente entonces esto para este autor ¿sí? esta pavada que acabo de decir mientras más gente haya ¿sí? mientras más se use ¿sí? más útil más monopolio hay ¿no? porque estoy concentrando ¿sí? ahí es una tendencia natural hacia el monopolio ¿no? y esto es algo que está diciendo Snirsek y por eso habla del capitalismo de plataforma yo ya no subo en realidad va a dar algunos condimentos muy 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 interesantes en relación a esta definición después las vamos a ver y una de las cosas más interesantes del texto de este texto es la subvención cruzada ¿qué significa? él utiliza una palabra acá de subvención cruzada ¿qué significa esto? que si yo estoy en una plataforma ¿sí? al interactuar con otro usuario que me invita a usar otra me voy a esa otra es decir es como que Google me presta Gmail ahí yo tengo una subvención cruzada ¿sí? Facebook está con Instagram ahí tengo ¿sí? una subvención cruzada yo estoy usando una plataforma compensa en la otra entonces la prestación gratuita de algunos servicios se compensan con el cobro de otros por ejemplo al usar yo Gmail ¿sí? al usar yo Gmail en realidad estoy usando el servicio de correo pero al mismo tiempo estoy realizando búsquedas en la plataforma y ahí me empiezan a aparecer todos los anuncios y también me empiezan a aparecer derivas de recomendaciones también en el email entonces ahí yo tengo esta subvención cruzada este capitalismo que empieza a ¿sí? como una telaraña a quererme atrapar y a quererme establecerme mojones y establecerme puntos alrededor mío para ir ¿sí? generándome cada vez más consumos y bueno Ernest dice algo bastante fuerte dice Google contrabandea la gratuidad del servicio de Gmail con el dinero que genera su publicidad bueno hasta acá van ¿vamos? Gautín te tengo a vos pero también la veo a Sin alguien ¿hasta acá vamos? ¿no usa nadie la cámara? sí yo estoy entendiendo más o menos lo estoy diciendo me preocupa el tema de lo que estabas diciendo más que me preocupa yo pensé que Facebook iba a ser para siempre me concentré en eso trabajé en eso mi página tiene 20.000 fans de eso y parece un geriátrico pusieron ayer acá en el chat como que se está muriendo y tiene mil millones no, no, no no se mueren es que no iba a morir jamás no, no bueno, no bueno primero nos va a enterrar considerar para Facebook la gente que le va ¿qué? pone uno acá tremendo siento que bueno pero a ver, a ver, a ver una cosa yo no entro más a P.U. por ejemplo pero una cosa son los usos chicos Gonzalo Agustín una cosa es el uso ¿sí? ustedes tienen que pararse ustedes tienen que ser que eso yo ustedes pónganse son Neil Armstrong están en la luna ¿está bien? llegaron y están son vos están en la luna miren el planeta ustedes no son el planeta ¿sí? en este momento empieza la campaña cada vez más fuerte de la campaña presidencial de Trump ¿dónde creen que están los votantes de Trump? ¿cómo hay que empezar a trabajar con estos votantes? ¿sí? vimos que en la elección pasada ¿sí? a través del escándalo de Cambridge Analytica hubo una filtración a partir de una venta hubo una venta de datos de vuelta somos nosotros los que generamos esta venta ¿eh? sin saberlo a través de la venta de datos de mail se entraron por las cuentas y empezaron a establecernos esta cuestión de burbuja ¿no? nos empezaron a guiar y empezamos a establecer no nosotros sino en Estados Unidos bueno perfiles de campaña ¿cuánta gente necesitamos? ¿qué queremos que hagan? ¿qué quieren escuchar? ¿qué necesitan leer? ¿para qué nos voten? y empezaron a hacer rastreo de información en este momento está sucediendo exactamente lo mismo ustedes no usen Facebook no quiere decir que el planeta no lo esté usando bueno pero por ejemplo puede decirse yo en mi caso lo que hago es de política o sea se podría decir periodismo político si le quiere decir o sea que el mejor lugar para mí sigue siendo Facebook porque es donde la gente busca hablar de política o sea yo pongo TikTok que es para divertirse pongo Instagram es para ver la belleza hasta la inexigente y así totalmente para mí es relativo depende del público por eso no hago Twitch porque Twitch me da para videojuegos bueno mal a marcas por ejemplo las marcas 100% de Instagram o sea porque es verdad es más superficial es más como una mirada más como publicitaria así superficial obviamente no sé para mí más política sería capaz que un Twitter pero también es más texto político me están mirando derivas ustedes están mirando derivas yo vuelvo miren la estructura miren la estructura se sorprenderían saber cuánto la red invirtió en Discord y en Twitch en la campaña pasada se sorprenderían de ver los datos de cuánto invirtieron ¿sí? en esos canales Agustín para hablar y generar publicidad ahí adentro pero avancemos un toque más ¿sí? sobre el mapa y el territorio de las plataformas avancemos Julio ¿tengo una transparencia más? sí no esa es la vamos para abajo ¡fá! bien mirá mirá Agustín Digital role in helping people to come acá lo que ellos están ¿sí? indagando es en plena en pleno lockdown general ¿sí? ¿dónde estuvo la gente? ¿qué es lo que estuvo haciendo? ¿cómo se estuvo vinculando? y ¿sabés qué? una de las cadenas más importantes que estuvo funcionando fue a través de Facebook ¿sí? vamos a la próxima chules y esto el procrastineo ¿no? antes nosotros hablábamos de procrastinar procrastinar saben lo todos la pérdida esta que uno tiene de tiempo el procrastineo ¿no? ¿cómo estamos acá dice people spending more time with devices pierden el tiempo miren la cuestión más despectiva pues está ahí pero en realidad los consumos lo que nosotros tenemos que analizar en este proceso ustedes son estudiantes de la carrera de comunicación ¿sí? nosotros lo que queremos es ir planteando diferentes temáticas que ustedes tienen que ir analizando empezar a ver con otros ojos ¿cuáles son los consumos? ¿dónde están los consumos? ¿por qué se generan orgánicos en algunos lugares? ¿por qué no? ¿cuáles son las ventajas? ¿cuáles son las desventajas? ¿cómo es el desarrollo de la interfaz? ¿sí? ¿qué lugar le dejan al usuario? ¿qué modelo ético-político se está eligiendo para generar esa interfaz? ¿qué dinámica ético-política se está estableciendo? cuando uno ve el documental de sociedad dilema justamente el problema es un problema ético es un problema de política ¿sí? ¿qué es lo que cómo fueron llevando determinadas personas de las narices para que hagan determinadas acciones ¿no? entonces por ejemplo en este libro que en dos años quedó totalmente desactualizado por cómo presenta a Uber y cómo hace su análisis de de Airbnb una de las cosas que ellos decían era bueno si yo cruzo el algoritmo con la gente sé que voy a tener un recital dice acá es Nierse yo tengo un recital sé cuando termina el recital entonces el algoritmo va a construir de que si yo voy a llamar a un Uber el coche va a estar más caro en las primeras dos horas porque sé que durante por mapas de calor sé que va a haber más gente va a haber más demanda y a la segunda dos horas a las próximas dos horas el precio del taxi va a bajar entonces estos son los juegos que se van haciendo entre la subvención cruzada entre los datos que vamos dejando y la movilidad de la plataforma Ale me pasé al final me pasé al celular y andan mil veces mejor que la computadora mirá porque me se me cortó como 30 mil veces sí que vi bueno creo que la novedad que estamos viviendo en este momento y por eso cuando vos te referís a NISEC y hablando de cosas que eran hace dos años eran súper actuales y ahora son totalmente no aplican ¿no? porque Uber prácticamente está paralizado Airbnb prácticamente está destrozado sitios como WeWork están totalmente amenazados entonces el punto que creo que parece muy interesante acá es respecto de la película y de los comentarios hoy salió un 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 tweet que vi hace un par de horas de una chica que había cruzado con nosotros este Facebook ¿no? el proyecto Facebook hace 10 años y decía vi la película pero esas cosas ustedes las decían hace 10 años ya entonces acá hay como un efecto tardío ¿no? así como a la academia le cuesta mucho analizar estos fenómenos emergentes después aparecen todos estos los viudos o los que vos llamás este arrepentidos el club de los arrepentidos ¿no? porque cuando uno mira a Harry's o mira los títulos de la gente los cargos ex cargos ¿no? de todos estos personajes eran todos tipos muy importantes eran desarrolladores de productos eran gerentes de relaciones públicas gente que le hizo ganar toneladas de plata a estas empresas y a su vez las empresas hicieron ganar toneladas de plata a ellos y de repente un día dijeron ¡ay! pero estas empresas no eran tan buenas como parecían ¡oh! nosotros fuimos partícipes de crear Frankenstein ¡ay! existe un señor que se llama Fogg B.J. Fogg que lo mencionan permanentemente y de hecho muestran en una de las clases que tiene ese curso de tecnologías persuasivas en Stanford y nosotros ese libro lo teníamos ya en el 99 cuando salió en el 2000 o cuando hablábamos de las ideas pegajosas ¿te acordás? estas ideas de los hermanos Hit y todo el tema de Chip and Day entonces me parece una cosa súper interesante que nunca nos había pasado chicos y que esto es una novedad lo sabíamos pero no nunca lo habíamos visto en esta dimensión hay 160 personas conectadas a 180 ¿no? es que estamos viendo ya sea en el chat ya sea en los comentarios acá en tiempo real un montón de devoluciones un montón de preguntas un montón de comentarios un montón de sugerencias cuando Estela preguntó bueno ¿qué había pasado con la geolocalización de ustedes? justo ya leí una nota que salió el sábado en La Nación que hablaba de eso ¿no? ¿cómo se construye intimidad cuando la intimidad está atravesada? porque uno tiene 40 metros cuadrados 80 o lo que fuera ¿no? y lo que veía ahí decía bueno la gente estaba tratando de hacer su búnker ustedes usaron la palabra búnker en algunos en el texto acá hace un ratito ¿de dónde está ese búnker? bueno algunos dicen que está en la ducha otros nunca habían cerrado la puerta de la habitación con llave y le ponen a la habitación llave algunos se escondieron en algún placar otros se van al coche que está en el garage espero que no se suiciden con anillo carbón y no porque no arrancan el coche pero lo usan ahí como búnker también entonces lo que estamos viendo es una enorme creatividad social lo que estamos viendo es una enorme enorme confusión frente a todas estas cuestiones porque cuando vemos estos números acá 70% 47% etc hay otro número que no está acá pero que es muy muy importante que es la revalorización de las empresas y la revalorización de las funciones Zoom era una aplicación prácticamente desconocida en abril o marzo tenía 10 millones de usuarios y en menos de dos meses pasó a tener 300 millones de usuarios la valorización en bolsa de estas empresas creció de una forma exponencial el mejor ejemplo entre nosotros es el mercado libre que aumentó pero miles si no decenas de miles de millones de su valor de mercado no de acciones entonces lo que estamos viendo ahora es un gran tumulto estamos viendo una gran confusión estamos viendo una gran coctelera donde se está barajando y se está dando de nuevo acá dice Agustina Eliani TikTok explotó y es de China efectivamente no solamente es de China sino que Trump está forzando a empresas enormes de Estados Unidos como Oracle para que se lo compren y entonces decimos bueno pero cómo puede ser esto y dice Agustín rechazaron la oferta de Microsoft y no quisieran venderla está contenta Pilar con eso o sea que en definitiva así como tuvimos hace un rato una discusión acerca de la plataforma de cómo Estela está mostrando las conexiones en plataformas virtuales plataformas reales la idea esta de temporalidad es súper interesante porque lo que tenemos ahora es una compresión del tiempo también o sea así como la gente se esconde en el baño o se esconde en el coche para generar o inventar intimidad también hemos salido del tiempo acelerado que estamos viviendo que cada dos minutos o cada dos horas estaba pasando esto estaba pasando lo otro etcétera en tecnología están pasando en epidemiología y están pasando en política ahora no está pasando en tecnología en tecnología era un desborde permanente miren lo que le pasó a Apple Apple que siempre anuncia su iPhone en septiembre su iPhone 12 no lo pudo anunciar hace un par de días cuando habló Tim Cook habló de su nuevo Apple Watch habló de nuevas aplicaciones habló de nuevos sistemas operativos pero el teléfono que era lo más importante no lo pudo anunciar porque no lo pudieron fabricar porque están rotas las cadenas de abastecimiento porque la logística está en cuestión ¿no? fíjate que ahí vos bueno es súper interesante porque ahí lo que estás marcando es que las empresas que tienden al cerramiento eso también lo dice Snirce buscan que los usuarios no salgan de ahí entonces antes Apple te decía bueno cada septiembre largo una novedad y todas las empresas hacían lo mismo todas las plataformas hacían lo mismo ¿para qué? para captar al usuario y que no se mueva de ahí se quede fidelice de alguna manera para dañar a la competencia entonces cuando nosotros tenemos la pelea entre Google y Google Maps ¿no? y ahora eso es ahí Snirce está como bueno ahora hay que quemar la mitad del libro porque no le sirve más claro pero hay una cosa súper interesante que vos cuando trajiste el tema de la temporalidad que nosotros estábamos muy contentos hablando del capitalismo de plataformas pero vos lo dices vuelta hoy hablaste mucho de la plataforma de capitalismo sí al revés lo que está interrumpido este cogitus no interruptus que está funcionando es el tema de la temporalidad el capitalismo avanzaba con una aceleración permanente de los ciclos el mejor ejemplo es la moda la moda originalmente tenía dos temporadas después pasaron a cuatro temporadas después pasaron a una temporada por mes y me contaba gente que está en esto de Udesa del área de diseño indumentario etcétera que habían llegado a la moda semanal presentaron una colección cada semana tenía 52 ciclos de moda ahora o sea iba prácticamente a una aceleración loca porque esto implicaba tirar poner de nuevo acelerar producir etcétera entonces lo que está haciendo el COVID y hay que investigarlo bien no solamente en términos epidemiológicos políticos sino en términos de lo que no vienen estos analistas de Znisek Shoyana Zuboff Soya el dilema etcétera es que pasa cuando se cuestiona cuando se cuestiona la temporalidad que era como una cosa que se había salido de cuajo y que nos iba a pasar por encima y de repente lo que se invirtió ahora es que nosotros de alguna manera tímidamente sin saber muy bien cómo ni por qué estamos controlando esa temporalidad devastadora y esto se liga con otras cosas que ya veremos a lo largo de la cruzada que tiene que ver con el cambio climático con el antropoceno con los fósiles digitales etcétera etcétera pero bueno quedan unos minutos para cierre así que te doy la palabra y ya no, no, no a ver a veces yo uso metáforas y sabemos que de vuelta cada uno tiene que ver con las historias y con el tipo de lenguaje y con los lugares que cada uno se ancla en el lenguaje pero les pedimos por favor que empiecen no se queden con los usos que ustedes realizan sino vayan una mirada más allá una mirada más más planetaria cuál cómo es que se mueve por dónde andan cómo cómo es que se mueve el tiempo cómo es que se mueven los consumos y cómo es la interfaz ¿no? porque la interfaz no mudó ¿sí? y eso es súper interesante no tenemos ni botones nuevos no tenemos nada porque nadie quiere tocar nada es como que estoy en plena crisis ¿sí? largando un cohete sé que está ahí en el medio y le digo al tripulante de ahí arriba como si yo como si fuera Sandra Bullock ok agarra el manual y seguí el procedimiento no me toques nada porque estallás esa película miren esa asociación que hice de Sandra Bullock que ahora no me acuerdo cómo se llama cómo se llama Juliola ¿te acordás? esa que está sola en el espacio que ella es una maestra ¡Gravity! genial ¡Gravity! es genial ella que agarra señoras y señores agarra el manual de procedimiento si no se mueve del manual de procedimiento ¿no? y nosotros que encima es de ruso sí y por primera vez por primera vez en nuestra historia en nuestra historia en nuestra generación no hay manual de procedimiento nadie sabe vos decís bueno mis hijos me dicen ¿cómo es? el año que viene ¿cómo se cursa? me dice mi hijo mayor que está por egresar en biología y qué sé yo y mi hijo menor más chiquito me dice ¿y el año que viene voy a tener escuela? y no le digo yo siempre le digo lo más terrible y lo más horrible y no la verdad que no vas a tener escuela y por ahí ¿cómo vas a hacer? y mira le dije si sobreviviste hasta acá podemos seguir sobreviviendo ese mes adelante por primera vez la incertidumbre entró en el mapa de ruta y hay algo y no quiero ya sé que estoy en los cinco minutos finales y por favor les pido perdón que les robe estos cinco minutos por primera vez está buenísimo atrévanse a la incertidumbre siempre tuvimos todo resuelto ¿qué voy a hacer en las vacaciones de invierno? ¿qué voy a hacer en las vacaciones de verano? la semana el año que viene me recibo abuela te voy a invitar vamos a hacer por primera vez no sabemos y por primera vez tenemos la oportunidad de empezar a conocer también quiénes somos nosotros en nuestros propios límites y nuestras propias digamos incertezas y nuestras propias debilidades apoyadas por nuestras propias socializaciones primarias secundarias apoyadas por el otro ahora nosotros los invitamos que sean parte de nuestra micro gran familia somos 141 hoy pero somos un grupo y como grupo está buenísimo lean moren el paradigma de la complejidad este hombre que sobrevivió que fue un francés en la izquierda francesa peleando contra los nazis construyendo el partido comunista y ahora dando clases un divino con más de 90 años dando clases para un ESCO entonces y presentando el paradigma lo complejé diciendo señores no hay nada de resuelto la tenemos que armar nosotros otra vez esta jugada es nuestra pero esta jugada es nuestra y no sabemos dónde termina si moren por favor les voy a mandar unos links de moren una cosa que uno se emociona julio julio me querés decir algo estoy horrible ¿no? con el tiempo ay estoy horrible faltan dos minutos todavía habíamos acordado de cuarto así que estamos bien todavía en la zona no estamos en zona de exclusión bueno bueno sí cielito lindo puede ser que puede ser que igualmente o sea el cine evitando la discusión sobre los orígenes de la pandemia y si es un virus o la historia hay como una capacitación forzada hacia el nuevo capitalismo y una transición que pareciese que no va a volver atrás como de un día para el otro bastante casual o causal no sé pero como que ahora todos van a teletrabajar todos van a tener no ¿sabes qué? dudo dudo ¿sabes qué? ojalá que no va igual aunque parezca múltiple para hacer dinero lo voy a te lo voy a decir en mi en mi madera más interna lo dudo profundamente el hombre siempre quiso esclavizar al otro el hombre digamos yo vuelvo a los contractualistas y a Leviatán y a Hobbes eso nos propone pero si tú pasas 10 horas en la computadora también estás esclavizado pero a distancia sí no te das cuenta pero lo estás totalmente de acuerdo pero lo que quiero decir es cuando nos levanten la cortina digamos cuando digan preparado listo ya usted puede salir y tiene acá yo le digo a mis hijos uno se re enoja conmigo voy a dar la rusa la española me voy a dar todas porque si alguna falla quiero tener todas acá y si me dicen bueno ponete un frazalete ahí ya voy a dudar pero como tengo ya de marcas tengo un montón de marcas tener 5 ¿qué me importa? pero lo que quiero decir es por primera vez yo creo que tenemos el tema de la incertidumbre ahí con nosotros y todo el tiempo no me importa lo que digan el digamos triopandemia no sé de qué lado están yo no estoy en ninguno me importa 3 velines lo que a nosotros nos importa es que nos tenemos que cuidar eso sin lugar a duda y que como si yo me cuido a mí cuida al otro entonces tengo que ser súper respetuosa conmigo porque soy respetuosa con el otro esto es lo único que yo puedo decir en relación a la pandemia y que las cosas en realidad el hombre es el hombre y el hombre es egoísta y el hombre es débil y que le gusta humillar también pero bueno estas son otras cosas que vamos a ir conversando yo les pido que demos vuelta un poquito de tuerca demos si este librito que es re lindo la mitad está está quemado si la mitad está quemado la mitad está quemado veremos si Uber sobrevive o no Airbnb si sobrevive o no si lo más interesante de todos y que vamos a empezar a trabajar muchísimo es este el de varico el de varico si porque estamos mutando estamos mutando porque también nosotros estamos cambiando si le preguntan si es el texto para leer la semana que viene que textos de los que hay vamos a vamos a yo lo voy a voy a hacer un pequeño medito en Instagram y voy a decir de tal lugar a tal lugar así vamos guiándolos así no puede repetir el nombre y el autor del libro por favor este este es de Alessandro Varico y siempre saben que es un novelista si quieren regalar un libro y quedar bien con alguien la novela seda chiche bombón chiche bombón es como que uno se enamora novela seda leanla es un libro precioso estos libros ahora están carísimos se llama The Game nosotros también digitalizamos parte de este libro así que Jorge no te preocupes lo vas a ver ¿lo ves bien en pantalla? ¿sí? ok sí, sí, perfecto gracias cada cada estuve mirando me empezaron a pasar preguntas de vuelta nosotros vamos a tener dos encuentros uno va a ser una entrevista esta semana tuvimos dos teóricos que estuvieron vinculados sí pero que se pueden entender por sí solos como pastillas solas vamos a tener dos entrevistas vamos a tener entrevistas una vez por semana toda la semana la semana que viene empezamos con Fede Cusco un egresado de la carrera de comunicación un periodista ¿sí? un periodista especializado en tecnología ¿sí? lo pueden seguir en Twitter después vamos a tener desde Rosario nos van a estar hablando o de Santa Fe ¿dónde vive? Rosario Rosario vamos a tener también a otro analista del campo de las ciencias sociales vamos a tener diferentes invitados ¿sí? investigadores periodistas hablando de sus libros y hablando de los temas que a nosotros nos interesan vamos a estar siempre armamos una cuenta de Instagram para también ir siguiéndolos vamos a como hoy ya vieron ayer tuvimos el teórico ya posteamos el teórico en el sitio de la cátedra pusimos en el en el en el campus de sociales toda la discusión para mantener una privacidad la pusimos en el campus de lo que fue y lo que nos tira Instagram no lo que nos tira el Meet del canal de chat porque es privado y es de nosotros es de este grupo nada más entonces por eso lo pusimos en el campus establecimos la diferencia y en el sitio de la cátedra lo que vamos a poner es el video y el PPT Candela Panelli tenés una cara de susto tremenda ¿te pasa algo? ¿querés decirnos algo? porque de repente me apareció tu cara bueno se asustó Candela perdón perdón no entendía por qué tanto conflicto con la bibliografía porque me pareció que había quedado claro pero bueno bueno gracias Candela por la cara de susto porque dije uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno está muy bien bueno igual veo muy pocas personas lo siento por el resto del asiento y pico que hay bueno yo son i20 no quiero tomarles más el tiempo Ale ¿querés despedirte? nada chicos gracias por estar acá al principio van a sentirse un poco confundidos pero estamos todos confundidos el intercidumbre es la nueva regla del juego pero van a tener alguien dijo eh pero tienen tantos canales y tan poca comunicación no tenemos mucha comunicación nadie le pone en tiempo real todo lo que hicimos ya le subimos van a subir en los PPT están en Twitter en el sitio de la cátedra va a estar escrito todo esto tranquilos esto es una cruzada que es para maratonistas no es para 100 metros llanos va a llevar dos meses o tres meses pero vamos a trabajar lentamente y vamos a ir profundizando en muchas cuestiones básicamente lo que más nos importa es salir del reduccionismo salir del simplismo salir de de los buenos y malos de la película como dijo Estela acá estamos en una situación excepcional nunca vivida esto pasa cada 100 años le tocó a nosotros no les voy a decir que lo gocen porque no es para gozarlo pero sí lo que podemos hacer es surfearlo de lo que se trata es de surfearlo y surfearlo de la mejor manera posible mientras tanto construyendo conocimientos generando nuevas distinciones y aprendiendo entre todos ha sido una sesión muy intensa y la parte del chat es buenísima porque en tiempo real vamos viendo las respuestas así que seguimos el próximo martes gracias Estela Julito todos los que están por atrás todo el backstage todos los plomos todo el equipo de datos que somos más de 20 personas que venimos trabajando hace muchos años y creemos que estas dos primeras reuniones han sido súper positivas gracias a todos bueno nos saludamos con las manitos como nos enseñaron con monitos malitos